¿Querés un poquito? Sí, quiero. No me refería al champán. Ah, no, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Agua? ¿Pido agua? No, está bien. Un poquito más. No tienes de propósito, ¿no? Bueno, voy al baño. ¿Está mentida? Voy al baño, ya voy. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. ¿Qué? No sé si... ¿Te sentí bien? No, me aflojaron las piernas. ¿Por qué? ¿Cómo? Y el corazón. Sí, señora. Adiós, su delito. Muchas gracias. Padre Tomás. Hola. ¿A nosotros nos está hablando? Hola. Sí. ¿A él? No. Padre Tomás, ¿es quién? No, no tiene hijos. ¿Y padre que le desazardote? Por favor. Vamos, vamos, permiso. No, vamos. Voy a... Voy a... Cuidado, voy a... ¡Mirá, no! Ahí está. Me quiero morir, me quiero morir. Tranquila, no pasa. Ahí viene la loca. Ahí viene la loca. ¿Nicolás Garcón? No sé de qué habla. Mírame aquí. No, no, mírame aquí. ¿Qué pasa? Él no le va a contestar porque no le entiende. ¿Cómo no lo entiende? Él es... Un extranjero. Su nombre es... Rodolfo Niño. Dubrasio. ¿Cómo es tú? De San Pablo. Ah, un moradero. En vista de vacaciones. Bueno. Y es... Además es un brasileño judío, ¿sabe? Así que nada que ver con la iglesia, nada que ver con el sacerdocio, nada que ver con lo que está hablando. Usted estaba buscando el baño, ¿verdad? Sí. Permítame que haga esto. Tuca. La colocamos así. Escaleras arriba. ¡A la! ¿Qué vas a hacer? ¡A la al baño! ¡A arriba! Al baño, al baño. Ay, no, 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 no. Tranquilo, no pasa nada. No, 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 no. Es una vieja loca. Se nota que es una vieja loca. No entendió nada. No, 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 no. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Vamos, vámonos. ¿A dónde? No, no, no. Yo me quedo sin ir al baño cuando me quedo sin po... Por favor, antes de volver a la mesa, ¿le hablas un poquito en portugués? No, no, no. Vosotros es muy bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!